Hoy en la Usina vamos a hacer un concierto compartido con la gran Julia Senko, un lujo para cualquier músico tocar en un escenario como este. Y la verdad que me siento tan orgullosa de que esto esté en mi país y de haber sido convocada para cantar acá. Excepcional. Todo el lugar, el sonido. Me emocionaron muchísimo y acá en este lugar que es hermoso. Las dos partes del show fueron espectaculares. Armar estos espectáculos me parece maravilloso. Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos.